Bueno acá vamos a hacer esta subida de acá como se pueden dar cuenta Miren aquí llegamos pero pues como se pueden dar cuenta Aquí está en subida Le iba a hacer subir esto y como se pueden dar cuenta quedé con el carro girado Entonces tras de que tengo que girar tengo que subir hasta allá Hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno el día de hoy les voy a enseñar a arrancar en una subida de un garaje o parqueadero Es una situación que le da mucho miedo a los nuevos conductores y también ya conductores que ya son medianos Porque pues nadie quiere quedar en la subida de un parqueadero ¿no? Ahí colgado le da miedo que se le cuele el carro y bueno y dice que tal le pegue al carro atrás Que tal le pegue a los carros que estén parqueados ¿sí? Pero es algo más psicológico que la dificultad en realidad Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras Si te gusta pues te suscribes Bueno aquí la idea va a ser Ustedes van a ir mirando hacia el fondo, hacia allá Porque ustedes no pueden desviar la mirada de ahí Y pues como se pueden dar cuenta el carro Si se me devuelve ¿no? Miren ahí se me está volviendo Entonces mientras giro, mientras yo tengo la mirada ya en el fondo del garaje En la mitad del fondo del garaje ¿Qué tengo que hacer? Pues mire puedes hacer que el carro no se me vaya hacia atrás Entonces tengo dos opciones La primera pues sacar el clutch hasta el punto de contacto Mientras voy acelerando Miren uno, dos y tres Miren tan, acelero Y empiezo a soltar Perfecto Lo pueden dejar en el punto de contacto un poquito Pues para que el carro no salga volando hacia adelante Si ustedes van controlando la velocidad del carro con el punto de contacto Mientras van acelerando ¿Si ven? Miren, miren Subo, 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 subo Una vez subo Ya pueden hundir el embrague Sueltan el acelerador Y frenan Y pues aquí ya miran la maniobra que tengan que hacer Ahora vamos a hacer otra De otra manera Porque esa es la manera como más Que ustedes tuvieran más práctica para hacerlo La otra manera sería Bueno, obviamente colocan el cambio de primera ¿Cierto? La anterior manera también lo hice en primera Y ahora ¿Qué van a hacer? Ustedes van a mirar el tacómetro Un momentico El tacómetro del carro Que en este momento está en 0,9 0,8 Van sacando el embrague hasta que el tacómetro se baje Ahí se bajó ¿Si vieron? Dejan el cloche ahí quieto Saca el freno Como se pueden dar cuenta Aquí ya no nos vamos para atrás Entonces Vamos acelerando constante Mientras dejamos el embrague donde lo teníamos Y lo sacamos un poquitico nomás Ahí el carro ya andó Dejamos el embrague quieto Un momentico Mientras calculamos Ahora sí ya lo pueden terminar de soltar Y con el acelerador vamos calculando ¿Listo? Facilito Ahora vamos a ir a una subida más difícil Es la misma subida tipo 2 o tipo 3 Que yo les enseñé Ya en un video anteriores Que pues si quieren se los dejo acá Esos dos videos Para arrancar es lo mismo ¿Listo? Solo que pues como que la mente le ve Juego una mala pasada Porque dice ¿Qué tal le pegue a una pared o algo así? ¿Listo? Entonces Para eso les voy a dar dos claves La primera La primera clave es Hallar el punto de contacto O sea Sacar el embrague De tal manera Que pues el carro llega al punto de contacto Y se deje ir hacia atrás Es como una competencia entre El carro se nos va para atrás Pero tenemos que llegar al punto de contacto ¿Listo? Entonces la idea es que lleguemos Al punto de contacto tan rápido Que el carro O no se alcanza a ir para atrás O se vaya nomás 20, 30 centímetros hacia atrás Que obviamente con eso No le van a pegar a un carro atrás ¿Listo? Esa es la idea Ese es uno de los puntos Aceleran Porque si no acelera Nuevamente el carro se les va a apagar No en que están subiendo Si no Si van subiendo y no aceleran El carro se les va a apagar Tienen que acelerar constante No es que aceleren Y después suelten Aceleran constante Y ahí si Sacan Terminan de sacar el embrague Suave Porque acuérdense Que están en el punto de contacto Bueno Ahora para llegar Impulsaditos a la subida Entonces Ustedes Van a mantener el acelerador constante ¿Si? Hay pasito Pasito y constante Y miran al fondo ¿Si? O sea Aquí ya salen de la curva Y miran al fondo Y lo van manteniendo constante El acelerador Dependiendo de la fuerza del carro Este carro por ejemplo Solo tengo que meterle el acelerador Un 25% En esta subida ¿Si? Pero hay carros que toca meterles el acelerador Un 80% Un 90% Porque tienen una relación Peso torque y peso potencia muy mala Junto con una caja También malísima Entonces Hay carros que ahí toca meterles Más duro el acelerador El segundo tip ¿Cuál es? El segundo tip es Miren al frente Porque hay gente que me dice Ay no pero que se acelero ¿Qué tal me estrelle contra la pared? Si ustedes se estrellan contra la pared Es porque estaban mirando la pared O estaban mirando el volante O estaban mirando el acelerador Acuérdense que uno cuando está manejando Y cuando ya el carro pues está en movimiento Pues uno tiene que mirar es hacia el frente Hacia donde van a salir Esa es la segunda clave O sea Hay gente que dice Ay no es que yo no acelero Porque ¿Qué tal? Pues me ha pasado con mis suscriptores ¿No? Ay no yo no acelero Porque ¿Qué tal le pega a la pared? Si le pega a la pared o a una columna O a un carro Es porque se quedaron mirando La columna, la pared o el carro Voy a hacer la reina de las subidas Voy a ver si esta es una subidota Entonces Voy a parar acá Voy a brillarme acá Y voy a parar acá Listo Entonces vamos a dar la misma táctica Con el tacómetro Listo Entonces saco Suavito el embrague Ahí se bajó ¿Cierto? Entonces Con el embrague quieto Acelero durito Y el carro Y ahí voy soltando Después suavito el embrague ¿Listo? O sea Primero aceleran Y después sueltan el embrague De nuevo Miren Tan Saco un poquito Acelero Y listo ¿Ok? Si por X o Y el carro Se les llega a quedar colgado Porque hay carros Que no tienen nada de fuerza Son lamentables Tienen que hacer lo siguiente Lo mismo Entonces sacan un poquito El tacómetro Hacer su juego Tal Hacerán Pero digamos que no les dio la fuerza Entonces tienen que Hundir un poquito el embrague Y ahí el acelerador Ahí el tacómetro Se les va para arriba Y ahí sí O sea Tienen que hundir un poquito El embrague Y volver a soltarlo Otra cosa que me gustaría Que tuvieran en cuenta Es lo de los nervios Tienen que aprender A dominar los nervios Ah no es que tenga un carro Allá atrás No pasa nada Pues él también está En la misma situación de ustedes O sea Él también tiene que arrancar Una subida ¿Listo? Entonces tranquilos Miren Si ustedes se van a zarar Por los pitos Por el pito del de atrás O porque no sé O porque Ay no Que tal le pega a la pared Pues obviamente Se les va a cumplir ese miedo En cambio Ustedes están relajados También dicen Bueno va a mirar al frente La idea es llegar al punto de contacto rápido O puedo hacer una de las tácticas Ya sea la del freno de mano O la del punto de contacto Entonces Saco El carro Se le baja el tacómetro Arranco Y listo Acelero Y listo Acuérdense que hay que acelerar Y llegar al punto de contacto Esas son las dos claves Si les gustó este corto Y preciso tutorial de manejo Regalen un like También escriban aquí abajo Que otras dudas De tutoriales de manejo Quieren que les resuelva Nos vemos en un próximo video Bye